Son las 2.5 toneladas de droga decomisadas en las últimas 72 horas en el puerto de Guayaquil. La afectación económica, el crimen organizado con esta incautación... Alrededor de 100 millones de dólares porque esta droga iba con destino a los países de Europa y donde allá el precio referencial tiene un costo aproximado de 40 mil dólares cada kilo. El alcaloide tenía como destino Italia y Holanda. Fue detectado en contenedores de carga de banano y cacao. Bueno, la contaminación de contenedores viene sobre la base del uso de empresas de exportación que llevan productos en carga seca y refrigerada. En algunos casos ingresan al puerto ya al interior de estos contenedores que quizás en el trayecto fueron contaminados y otros son contaminados aquí ya in situ en el puerto marítimo. En lo que va del año ya son 86 toneladas de clorhidrato de cocaína incautada. Cerca de 36 solo en el puerto de Guayaquil. Si así establece la lógica estaremos sobrepasando la estadística del año 2021 que fueron 210 toneladas de drogas. Catalina García, 24 horas.